Bueno, vamos a intentar cantar una canción de un grupo sevillano de los años 70 y nada menos que se llamaba Triana, como podía ser de otra manera, Triana. Es un rock, rock flamenco, fue cuando empezó el rock flamenco y la canción se titula Una noche de amor de César, esperada, y vamos con ella. Lai, 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 la Con tus encantos en mi caminar, pasamos la noche llena de color, un río dorado tus ojos son. Paramos la vida con nuestras manos, y la vida cantaba esta canción. Una noche de amor, desesperada, una noche de amor. Que se alejó, una noche de amor, desesperada. Sigo caminando, no te puedo ver, mas brillan tus encantos en mi soledad. Niña, tienes algo que me puedes amar, brillan tus encantos en mi soledad. Una noche de amor, desesperada. 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 Tuvimos la noche llena de color, un río dorado tus ojos son. Paramos la vida con nuestras manos, y la vida cantaba esta canción. Paramos la vida con nuestras manos, y la vida cantaba esta canción. Una noche de amor, desesperada. 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 Me ha dado una noche de amor que se alejó